Hola amigos, espero que la estén pasando bien y que todo les salga bien hoy Aquí estamos con Rosy comiendo helado Y ahí está Yuri tomándose una Coca-Cola Ya vieron que aquí también venden Coca-Cola Muéstrenle, ahí vamos a darle publicidad Así están ahorita Pues el día de hoy venimos a visitar a Pío Que ya tiene dos días de no trabajar Y un amigo que le fuimos a dejar unos chivos allá a Rashujá Pues le mandó una ayuda, verdad Y se la venimos a dejar porque el pobrecito pues Él en sí Vamos a mostrarles dónde vive Han dicho varios que mostremos dónde vive cada persona, verdad Cómo están y cómo les va y todo eso, verdad Entonces pues hoy venimos aquí a visitar a Pío Y que ha estado sin trabajo dos días, verdad Y así que ahí venimos El amigo pues de Rashujá fue el que le llevamos unos chivos donde tuvimos un accidente Y le mandó ahí a que sea algo, verdad Pero en sí pues se le dio algo también a los muchachos ahí Y aquí no hay chuchos Bueno, pues bien, gracias a Dios aquí venimos a visitarlo, verdad Y a mostrar más o menos dónde usted vive y cómo vive Y ahí aquí pues encontramos al amigo Pío, verdad Fíjate que el muchacho de Rashujá Donde fueron a dejar los chivos y se paró el camión Ajá Estuvo duro eso, va Pío Ahí se asustaron varios, nos asustamos más, pero por la gracia de Dios Fue solo un susto porque el camión se paró y se atrancó Y lo que nos fregó un poquito fue que el ganado pasó en medio de las trancas Porque iba dividido, pero... Iba dividido, iba bien la carga Lo que pasó fue los dos agujeros, uno allá y otro aquí Ahí fue donde nos levantó el camión y topamos a la peña Y ahí se fue para atrás el camión Y ahí fue susto, va Pío, porque sonó duro, porque todos se fueron Un solo fue Se fue y lo que me daba risa a mí, yo ahora que me acuerdo Fue lo que me decía Nery cuando iba para arriba Porque yo me tiré cuando el camión hizo así Yo me aventé y di la vuelta, el camión iba así Y este Nery me decía, Pío, Pío, hace algo, Pío, hace algo, Pío Abrirle la puerta al ganado, bajémoslo aquí Le decía, si ya topó, le decía, si ya topó, ay, déjelo Le decía, ya había topado así, ve Le decía el camión, ve Y aquí ya tenía una piedra Y yo di la vuelta y le fui a meter el trozo Pero sí fue un momento, porque como era montaña No se miraba uno ni las manos Y se nos vino un aguacero encima Pero saber de dónde apareció un gentío Como 25, pero no... No entendían en... El dialecto o la... El idioma El idioma mío no lo entendían Entonces yo les agarraba la mano y les decía Alumbrame aquí, ve, aquí alumbrame Le decía yo a uno, porque él no me atinaba Jalamos el caballo Y yo le dije Soltalo, soltalo ya Y él más jalaba Y el caballo ya se había acostado Entonces fui, le fui a jalar la tira Aflojarla, aflojarla Eso fue el problema, pero después fue risa, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos no entendían Pero sí ayudaban Porque ellos abrieron la puerta como pudieron Y yo me metí adentro a jalar arena Ajá Nos sacaron de apuros porque solo 3 días éramos amanecidos ahí Ay Dios Entonces de ahí terminamos de bajar los animales Porque lo que más nos costó fue la abierta la puerta Como atrancados todos los animales, ¿verdad? Ay, la arena se vino Topó todo Y una piedra se los metió en la mera garruchita abajo Y yo no podía meter los dedos yo Al fin logré Y con toda la fuerza se la llevaron los Los cahuachines esos se la llevaron Porque andaban como 4 Que son de la religión evangélica Ellos siempre le pedían a Dios Que íbamos a salir Y que íbamos a salir Y si cierto Porque Con un poquito de más de El carro Y ellos Hubiéramos sacado Cargado el camión Pero el del carro No tenía el valor suficiente No podía jalar Porque él jaló el camión Lo sacó aquí Pero con la misma lo aflojó El camión se fue para el vacío Y ahí sí ya estaba en el vacío Cuando ya habíamos dos Dos animales estaban Ellos dijeron que lo iban a jalar así Solo los 25 personas Con unas tiras Pusieron dos tiras Y le dijeron a Nery Que le diera Dio un sol Ellos lo iban a jalar Habían unas piedras Yo me metí a sacar las piedras Y acá Y lo sacaron Cuando Nery le pegó Ellos le pegaron el liñón también Salió el camión a lo duro Y comenzó Con la subida Fue con 3 animales todavía Y era una gritazón En esa montaña Alegre Me sentí alegre Porque ya habíamos sacado los animales Y un poquito triste Va por el animalito Que se me dio Yo quería levantar la yegua Pero la yegua estaba Aguada Estaba aguada Como si estaba muy débil Porque la levanté 3 veces La levanté así Pero no podíamos sacar Porque había otro chivo Y los burros no se miraban Porque llevaban dos burros Dos burros Dos burros llevábamos Bien bonitas las burritas Pero si Que tiene risaña Ellos quedaron debajo Ellos quedaron debajo De todo el animalero Y solo uno hacía Que es eso Que si solo la carita Le miraba yo Donde la tenía Entonces ya le quité el caballo Ya solo le quedaron dos chivos Ella ya se levantó Un poquito más Y tantito Le abrí la puerta Se me tiró Así En lo oscuro Se me tiró Y bajó Y se subió Al otro carro O sea que era bien Mansa La burrita Si las dos Eran bien Mancitas El garaño También era mancita O del somatón Estaban mansos No eran mansitas Cuando subieron Lo que pasó Que como quedaron así Vean Solo patas Miraba yo para arriba Porque de ahí No miraba cabezas Estaban así Zampados Veo atrás la pata Ay Dios Sacamos tres chivos Con ese Con ese muchacho Abrazados Le agarramos la nuca Y lo jalamos Logramos parar Tres De las más grandes Y una grandota Quedó de aquel lado Eso nos ayudó Para parar Y bajar el camión Porque eso La topamos Con una manita La topamos Y ahí topamos Otra y otra Ya el camión ahí Estaba más estable Y ya estaba más seguro Que no se iba a venir otra vez Pero fueron momentos Que Después fueron momentos Alegres Porque yo le dije A Nery Mire pues Nery Vamos a morir Lejísimos de la casa Para acá El barranco que estaba Se me fue una tranca A mí Un rato Se oyó Que iba sonando Para abajo Y de ahí No se oyó Y uno de ellos La fue a sacar Con el foco Y ahora El otro señor El que llegó Ya llegó tarde Desde las cuatro De la tarde Cuando caímos Ahí eran las seis y medio Ya llegó como A las ocho Y dijo Que porque no habían Tranqueado Yo le enseñé Las trancas Ahí están las trancas Miren El ganado pasó En medio Porque son pequeños La grande Ahí está Pero no Es error De nosotros Es error Suyo Porque desde las cuatro De la tarde Lo estaban esperando Allá Para que trasladara El ganado Si hombre Pero es que Me agarró La tarde Que no Era para chiquillo El hombre No alcanzaba Ni muy bien El carro Pegaba unos Tapones Y ese tenía miedo Yo porque podía Agarrar a uno De los muchachos Porque los muchachos Solo se metían aquí Dele Dele Y cuando Vaya así Y como Si va A vos No es de Nomás Va a él Lo traía Lo topado Que ahora mismo Se le despegaba Entonces yo le dije Estén listos Ahí cuando lo tomen Pónganle el trozo Comenzamos a pasar Los animalitos Así es Bueno pues Pasemosle para adelante Porque está fuerte El sol Hombre De ahí Deja el machete Este pare de mechitos No deja el machete Esta no No les gusta el sol No No Esta grama Es la que le quiero llevar A la señora Mira Esta De esta Es que yo Solo traje Las macoyitas Aquí traje Las macoyitas Las sembré Porque en el tiempo De verano Mucho polvo Ahí en ese patio Así Pero ese prosperó Gracias a la Ariana Porque ve Allá sembré Otro así Mira Mira como va Solo la chapeo Y en el tiempo De verano Le echo su agua En la mañana O en la tarde O en la tarde Ya me mantiene Aquí Mira yo lo que quiero Tupir todo esto Que se estupa Porque En el tiempo De verano Ya te digo Una polvazón Aquí No se aguanta Y en el invierno Pone liso Se pone liso Aquí mira Aquí caído Con mi papá Ya aquí Ay Dios Él estaba enfermo Se me salió Y estaba lloviendo recién Ya cuando yo sentí Él ya venía aquí Que iba a orinar Y por qué no orinaba ahí No que se salió En la salida Él cayó allá Donde yo lo voy a traer Yo le caí encima A las 2 de la mañana Nos teníamos que bañar Bien en los dados Bien en los dados Si me hubiera visto Como estaba ahí Había frío Ah Había medio Para frío Pío en todos lados Se ha comprado En todos lados En todos lados Pío tiene sus historias Que él con Toy Cycle Le da huevo La moto En el estado Había hoyo En la carretera Y se fue Entre el hoyo En la bajada Había un hoyo Yo ya lo había visto Y lo esquivaba Pero ya estaba Por ir viendo A ellas Que estaban allá Cuando sentís La llanta cayó Y yo no había Con Toy Cycle ¿Doblado su aro? No Si yo venía El pasito Las costillas Le quedaron dobladas Pero ya lo han gastado Diciéndole adiós a todos Y ahí cuando ya nos vimos A Pío Y Pío Adelante Ya lo lleva A la chulona Es que así estaba De fondo Ahí estaba De fondo Y donde yo Y el muerte a gato Ya no me miraron Porque yo me hundí Con Toy Cycle Ay Dios Y la Ariana Gracias a la Ariana Ah Porque a la Ariana Se la venía A chapear Y él se ponía contento Ah Se la prosperó Ah La Ariana La venía A arrancar Para que todo Te Pío Y ahorita A chapearla Va Que yo miraba Que estaba afilando Pégale una chapeadita Ahí a ver Que tal Esto queda bien bonito Cuando se chapella Para los que quieran Grama Miren Pío Siembra grama Voy a sacar La otra macolla Para acá Ajá Que se me vaya Carreando Cuidado Ahí para todas No Este suavecito Ya va Neri Ustedes Bueno amigos Pues ahí está Pío Chapeando Lo que es Como se llama En sí pues El amigo Pío Fíjense ustedes Yo les voy a contar Una anécdota Verdad Y él Si mira el video Él en sí El papá Y la mamá Pues se le murió Ya verdad Él está solo Los hermanos Tienen unos hermanos En el PT Entiendas así Pero Ustedes saben Que uno Tiene que Salir Adelante Verdad Sea como sea Pues ahí está La cocina De él Verdad Se le cayó Porque Allá está El polletón Y ahorita pues Nosotros no nos Habíamos dado cuenta Vamos a ver Si le venimos A ayudar A poner los horcones A levantarla Y todo Verdad Porque Él en sí Solito estaba Verdad Ustedes Y hay días Que tiene Trabajo Y días Que no tiene Trabajo Verdad Ustedes Entonces pues Es dura La vida Y Él en sí Pues ya tiene Una edad Ya grande Verdad Ustedes Y Nunca tuvo Señora Él ha ido Sobresaliendo Solo Él Hasta que Llegaron Verdad Ustedes Y Ellos pues Murieron El año pasado Y él quedó Solo Y los ingenios Ya no le dan Por la edad Porque él ya Tiene 63 años Y ya Ya grande Ya no No quieren Verdad Ustedes En los ingenios No que él Trabajó en todos Los ingenios Casi ahí Gracias a Dios Pero Está esperando Su jubilación Pero aquí Cuesta bastante Que hasta que cumpla Los 65 Ya puede entrar Procesos No sé Cómo está El asunto Entonces le faltan Todavía Pero él Come Verdad Ustedes Tiene que Menearse Entonces Pues así Está su casita También Aquí alquila No van a creer Que es propio Le cobran ¿Cuánto paga Alquiler usted Pío? 300 300 Que sale Libre la luz Libre la luz Entonces Ahí está Miren Sale como Unos 400 O más Ah Como 500 Al mes Eso tiene que Tenerlo Fijo Porque si no También lo Desalojan Del lugar Verdad Ustedes Porque A la larga A todos lados Pues nada Ustedes saben Que la renta Tiene que ser Y no para Verdad Ustedes Ajá Ahí sí Que es duro Pero ahí vamos Poco a poco Entonces ahí Cualquiera Que Que quiera Platicar Con Pío O algo Pues le pueden Llamar Al número De él Verdad Que es el 011 502 ¿Cuál es Ese número Pío? 44 88 99 67 Ahí pueden Hablar Con él O algo Verdad Y si Ustedes Necesitan Ahí va Comunicarse Con él Pues pueden Llamar A los Números En descripción Ahí está Rosy Está Cojama Y ustedes Necesitarían Algo más De él Ahí está La orden Y si ustedes Quisieran Ayudarlo Pues también Verdad Patojas Porque a la larga Él está Solo En el mundo Y nosotros Pues no habíamos Venido A ver Cómo estaba Hasta ahorita Que le traían La ayuda De esos 100 Que sale Chulo Queda Miren Ya está Chapeadito Así es Ajá Bueno pues Entonces Nos seguimos viendo En otro video Pío Vamos a ver Si le venimos A ayudar A poner Su champita Y componer Todo eso Verdad Y así es Que bendiciones A todos Y ahí está La anécdota De Pío Cualquier anécdota O algo Una historia O algo Nos pueden preguntar Aunque Él sabe mucho Bendiciones Adiós Fotoas Adiós